Si ganas 3 contra 3 te dan 8 copas Y si quedas top 1 en solo te dan 10 Y top 2-7 Y top 3-6 Y en duo te dan muchísimas también Venga, ¿dónde es? Están dando muy fuerte abajo, ¿eh? No hay otro al lado No llegas si lo sabes ¿Qué? Que no llegas Bueno, llegas haciendo así, pero... Ya, bueno, activándole a la delta Y si le da la delta No, porque has hecho así, dándole a la X todo el rato Está entre dos árboles, o sea, está arriba entre dos árboles Ya Y nos suiciamos, ¿eh? Cogemos madera y nos suiciamos Me han dicho que no puedo dar porque la tenía muy poca batería, ¿no? Sí Ya, 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 ya Una cosilla Bueno, no siento Espera, espera No, a mí no me mola ese rollo Tómate derribado No, pero me ha puesto que te he derribado Todavía se puede hacer fuego, amigo No Sí, pero fuego, amigo, de disparar Menos mal que Fortnite lo quitó, ¿eh? Porque si no, te quitan una escar, le matas Y te la coges y la pica Dios, este chaval Todavía tiene canal No puedes La corte ¿Cuál? 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 Aquí Lo mejor de Vancon ¿Qué es tu? Sí ¿Tú la siempre crees? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Vale, eh... Siete por Vaita Me he dicho que te la mala ¿Qué es tu? Para este no, porque no es ese Mira tú, vay, vay, vay Vaya 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 Hermana Vaya 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 ¿Vaya Mira a este chaval Le falta un fútbol Guay Vaya 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 ¿Qué sucede? ¿Te has escuchado mal? Sí. ¿Tienes un asistido? ¿Tú, el compañero que echaste? ¿Tiene el asistido con el estudo? El negro tiene sus asistidos. ¿Cuál es average? Perdimos el control. Pasando de aire. ¿Mi llevo vivo con si pueda? Ci cuigena. indoor dancer. Regularemente sobriodido aberrante hace falta más allá. Abadme a ella. Todaienza.... Perdoe. ¿Dónde vamos? Bueno, ya está, ¿no? Este y ya está, este, Forbiter. No, tengo 79. Pues con este... He dicho 80. Pues eso, ¿con este? O sea, tengo 78, que me digan. Ah, vale. Con este 79. Oh, revólver, revólver. Voy a intentar dar a la luz de albufera. ¿Te has matado? ¿Te has matado? Sí, sí, sí. Ah, que ya la has cogido. Ah, que ya la has cogido. Sí. A ver si me da tiempo a revivirte. Bueno, este y ya seguimos la partida. No, este abandonamos el minuto, bebés. Eso, eso. ¿Te has matado? Ok. ¿Te quieres que vestísse a Adrián, eh? Vale. ¿Eh? ¿Vale? ¿Adri? Sí. Álvaro, pon pibes ya, que me voy a tener que ir. ¿Qué? Que si puedes salir... Que si puedes... Claro, sí, que me voy a ir ya. No, pues cuando te vayas tú voy a... Voy a comprar por... Ya. Nunca me sé que... No, 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 no. No, no, no. Vale. A coger forritos. Ahora, si te gano, no pongas la excusa de que estás frío. Que seguramente no te hagan el perro. Pero... Pero... Yo creo que vamos a quedar 3-2. Bueno, es que no sé cuántos haremos, pero... Vale, las mismas de siempre, el fusil y la escopeta. Y sin trampas. Ok. Venga, ¿a que me dejas una de trampas? No. Tío, ¿por qué? Tío, ¿por qué? Es que tú eliges siempre... Se conozca conmigo. Mi cabeza... Cuando vos quieras. 3-2-1... Ya. Pues eso no es cuando yo quieras. Eso es cuando tú quieras. No me he caído. Vas a subir con la mierda esa, ¿verdad? Obviamente. Tío, yo no le doy yo la visita. Tío, es que me oigo doble. No me oigo doble. Vale, eso sí, un poco falso. Bueno, me oigo más, ¿no? Eh, la excusa, la excusa, la primera excusa. No, me lo creo, pero... No, toma excusa. ¡Eh! Más de otra vez, ¿eh? Que va, que va, lo he visto claro que te va. Que va, que va, no lo he preparado. Sí, sí, se voy a poner su YouTube. Te lo he tirado. Te lo he tirado. ¿Sí? No hay problema, no. ¿Saltas con la mierda esa? Que llega hasta ahí. ¿Qué va, qué dices, qué dices? ¿Dónde estás? Yo, un tiro. Y yo. ¿Ves? A un tiro ya no estás. A un tiro ya no estás. Y a otra cosa. Sería un soplido, tío. A un moco. A un moco. ¡Gigi! ¡Cómo, me ha tirado el dedo a una escalera, Gigi! Ha estado reñido. Oye, si queda bien, lo subo. Oye, si queda bien, lo subo. Pero mí es eso. Te lo he tirado con amigas. Tú, eso a mí no me gusta. Eso me lo rompes. Si quedo 7-0 ganándote No lo subo Que tampoco va a pasar Hay la excusa de que estoy frío Uy, si te ha gustado ese último tir No, pero déjame subir, déjame subir Sí, los cojones Te tengo la altura ¡Dios! No, me caí otra vez, Dios Qué asco, Lastiu, qué asco No, tío, me he caído, no, tío, tío Ay, qué nervios, tú, ¿a qué estás nervioso? Estoy cojulado Ay, qué estás nervioso Yo también estoy... Ahora se busco la mierda esa Y me matas en el aire No, no es que me lo imagines Es que va a pasar eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo va a hacer otra vez a drede Lo he hecho a drede Lo he hecho a drede No lo sé No ¿A cuánto estás? ¿A cuánto estás? ¿A cuánto estás? A tres de vida Bueno, Gigi No me estás reventando, como el otro día A ver, sí, el otro día te estaba haciendo... Bueno, y el otro día yo a ti también, ¿eh? Sí, claro, porque yo estaba frío Venía a jugar del FIFA Y yo también Qué mentiroso No te jodes Apunta, apunta 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 Ya lo he hecho Ya lo he hecho A ver Ahora ya voy dos kiris Nada No, vas uno Vas uno aquí Ya, ya lo sé ¿Qué onda te comas? A ver qué no te comas Es buena esa de subir, ¿eh? Una, dos No, tío Vamos Bueno, eso de que te has caído ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Has venido a ti y te metí una escopeta? ¡No! ¡Te iba a matar a Pico! ¡Has venido a otra vez! ¡Has venido a otra vez! Tío Tío Bueno, Gigi Pero tienes mucha suerte Porque te iba a matar a Pico Y justo me has dado el escopetazo Venga, este no se vale Este no se vale Sí se vale, sí se vale Dos Dos Dos, uno Dos, uno No, no Dos, uno Ya, ya lo he puesto Tienes una suerte Dos veces a tres de vida Podríamos ir tres ceros Si esta escopeta fuera morada Iríamos tres cero Hombre, el truco Mira como me han dado Duplicador Hala, ya te tengo la altura No, no voy a hacer eso Que es muy bueno Siete O nueve A ver Queda Cuatro Vale, te he hecho más daño yo Vale, te he hecho más daño yo Cuidado que te mata Cuidado que te mata Cuidado que te mata No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Cuidado de ella Que vais muy lejos Cuidado que te lo crees Aquí No, no te lo crees Me he caído pero estoy subiendo Hay otras de vida Mira como me datis Es que cuando me cueles una gala No, porque vas a editar No No Fá quedito, tío Si es que eso Quiero que conmigo Quiero que conmigo Estas leyes No me va a durar meses Opa ¡Vamos! 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 Gigi ¿A cuánto viene? 60 60 60 Bueno y ¿A cuánto viene? A cuánto viene? Ajúntate a los niños Nelly Nelly Está Seguramente Seguramente Bueno Se puede ¿A qué? ¿A qué? Un poco me mueve Es una rosa? De hecho Dos Tío, es que se me pone el techo encima Sabes que ya has ganado Como no lo juego muy bien Vamos, vamos, vamos Eso ya no se lo cura Ya conseguí el click, ya conseguí el click Si te matas un poco no salía nada No me he caído No me he caído Mira, hombre, no seas el paciente ¿Qué te das? ¿Te doy alguna bala? Estaría bien ¿Qué? Tic, tic Tic, tic Tic, tic Toma Una bala de suerte Es que tienes que poner por orden Ya verás Por orden de Por calidad Con más trofeos, ¿ves? Así son los que más trofeos tienes, ¿ves? Mira Así les tienes de menos a más Los que menos trofeos ¿A cuánto te has quedado? A 70 Pero te has curado, ¿verdad? No, si no hay culas Antes me ha sonado como que te he roto el escudo No, pues tenía el escudo Tenía cuatro, tres, cuatro, cuatro, cuatro y tres Escudo, ¿verdad? Pues que hemos construido aquí como si esto fuera un poder Una, dos Una, dos No, es que sí, claro Fija, venga, venga, venga Supongo que ha desaparecido Vamos ¿Has apuntado? ¿Has apuntado? No sé No sabes, ¿eh? Creo que no Creo que no Sabes que voy ganando Porque me la habías apuntado a mí No, 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 vale El rojo soy yo El rojo soy yo Vale Y detrás estoy aquí Tres, dos Voy ganando Una, dos y tres No, pero lo tenía muy difícil Para ganar Porque me he trabado Y luego no sé Sí, bueno, que igual está mejor caerse Tú venga, ahora vos y me construyes Tío, es que no me gusta que vayas al rojo Cuatro, dos Venga, reaparece, bro Cuatro, dos, chavales Bueno Mira Se nota que cuatro días está horrible Sí, bueno Esto te la gano Voy a jugar No, si bueno, no Dígame el placer Sí, pero bueno También lo jugué bien O sea, no Sí Tú, que no se edita Voy a jugar inteligente Una, dos y tres ¿Qué? Lo vayas anabando Vale Tío, pero ¿Puedes dejar de traspasar? No, 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 no Aquí, parece que No, no voy a mirar y no aparecerte Porque si una vida Tengo tanta vida Además 5, 2 Pues Se va Cuatro, dos y tres Tiene muy poca vida Una, dos y tres No, pero es que está abajo del toro. Vale tirar o no vale tirar? Vamos, venga. que suele ser loco si es cuando sube alguien que el que vengo con mucho dinero se le sube al nivel 8 luego para el nivel 9 gusta un montón de dinero un montón de dinero ahora entre poco hombre va a ponerte el cono si no dios dios no porque ahora me das un escopetazo vale igual si es que no sabía donde estas 5-4 papá este es el último ya pago vale ya me lo he puesto para editar vamos ala tu no he reaparecido no he reaparecido ala ya me has ganado estoy a 104 puedo reaparecer ahora si pero porque te la he quitado ya bueno y ahora mismo estaría 200 que vale vale tío no vale no porque no he reaparecido vale pues ahora tú tienes que empezar a 100 porque yo he empezado a 100 ahora tú te tienes que quedar con la misma vez valejo ahora me voy a ir tú no